Hemos resuelto que vamos a mantener el sistema que hoy tenemos con algunas correcciones hasta el 30 de agosto. Hemos acordado con los gobernadores que en esas zonas rojas que vimos vamos a volver a fase 1 tratando de controlar al máximo la circulación humana y el contacto entre la gente. En los lugares que no están afectados, eso va a estar todo dicho expresamente de acuerdo a lo que hablamos con los gobernadores, en los lugares que no están alcanzados por esa disposición, va a seguir el distanciamiento social que es algo que siempre debemos cuidar y debemos mantener. Y vamos a habilitar algunas actividades que están habilitadas pero que tal vez necesitan un nivel más de precisión. Estamos hablando básicamente de los deportes individuales. A los que los practiquen, yo les pido que los practiquen pero que no tengan un tercer tiempo de encuentro social porque ahí el riesgo es grande. Este mensaje también es para los jóvenes. Ya les hablé la última vez. No quiero aburrirlos con mi retórica. Pero ustedes tienen mucho, mucho que ver en no promover reuniones clandestinas donde el acercamiento es inevitable porque la gente se relaja y después esa enfermedad que contraigan en esas reuniones pueden llevarlas a sus familias y puede generar resultados que nadie quiere, consecuencias que nadie quiere. Hoy estamos un poco mejor porque con el trabajo que hicimos estamos demostrando que podemos atender a los argentinos que necesitan atención. Y con el silencioso trabajo que hicimos con la vacuna tenemos por primera vez un horizonte que alcanzar y que nos da la esperanza, la expectativa de que en no mucho tiempo más vamos a poder recobrar los abrazos, los afectos, las cercanías que hoy no tenemos. Yo les pido que acompañen estos meses que quedan. Es necesario que lo entiendan.